Bien pues, bienvenido al Placto de Sintonía San Pedro y tenemos un invitado muy especial, se trata de Abdel, es profesor de yoga yo soy una persona que siempre digo que hay que fomentar el cuerpo y la mente y bueno, que en nuestro espacio también nos dedicamos mucha vida social pero es muy importante esos temas porque cada vez más la gente es consciente de que algo pasa y de que nos tenemos que encontrar nosotros mismos una de las formas de encontrarnos y de unir el cuerpo y la mente es el yoga y hay un centro aquí mismo de San Pedro de Alcántara que es la Escuela Indicacional de Yoga, que el director que dirige a esa escuela y como profesor es Abdel y que me encanta tenerlo aquí en el Placto de Televisión de San Pedro bienvenido Abdel, ¿qué tal? Gracias, muy bien, gracias ¿Tú no me concreto cuál es? Dilo porque a mí me gusta mucho que digas tu nombre Sí, mi nombre completo es Abdel Ghani, es su nombre árabe, Abdel Ghani y sí, aquí más o menos, para que no sea un nombre largo yo prefiero que me llaman Abdel que tenemos también, bueno, tengo mis amigos como ese nombre un poquito tan complicado en árabe se pronuncia de una forma y claro, en español se pronuncia de otra forma en árabe se puede llamar Abdel ¿Te gusta Abdel o Abdel? Lo mismo, porque tiene el mismo sentido ¿Cómo fue que montó mi academia de yoga? ¿Cómo fueron tus comienzos? No te digo solamente de aquí de San Pedro de tu Escuela Internacional de Yoga en San Pedro sino tus comienzos en general La verdad, sí, la verdad en general el mundo del yoga no estaba preparado nunca lo he planeado es una cosa que llega a su momento como ha pasado y sigue pasando a muchísima gente el yoga no hace falta que tiene que decidir el día cuando empieza a practicar ni sentir lo que es el yoga el yoga por sí mismo cuando estás preparado lo vas a sentir, lo vas a notar y vas a encontrarte ahí dentro yo de eso he tenido una carrera como un culturista he sido culturista casi 10 años he llegado a ser campeón del mundo, 95 he tenido un accidente y fue la raíz de dejar de llevar un cuerpo grande entrenar con mucha fuerza y lo único que pensaba en un tiempo voy a tomar un reposo, a descansar a descansar de lo que es del mundo yo, eso lo llamo yo así porque el culturismo es un mundo de solamente yo y mi cuerpo el espejo y músculos y comida y todo eso y eso también estaba consciente de que voy a hacer un descanso fue al principio de unos 16 meses no he hecho nada pero estaba pensando no puedo quedarse en hacer nada y para mí fueron como unas meditaciones no te levantas y no sabes qué hacer te levantas y dices ¿qué voy a hacer hoy? aparte de mi trabajo, de tomarme un café pues voy a estirarme un poquito empezó a hacer estiramientos la idea es que de pequeño tenía 14 años he tenido la suerte de conocer un maestro eso en mi tierra en Marruecos me enseñaba un poquito de artes marciales con esa edad y de aquel tiempo me parece que me ha enseñado algo que le estoy agradeciendo ahora todos los días cada vez que me acuerdo de ese señor lo que es la concentración la meditación y el estiramiento no sabía que era yoga o sea, el concepto de yoga diríamos la definición ¿cómo define yoga entonces? ¿como un estiramiento? no el yoga es algo más algo más que el físico pero yo hablo de la parte comentario sí lo que es el Hatha Yoga que estoy practicando ahora donde yo me siento bien es un complemento del yoga por sí mismo el mundo del yoga es más allá ¿no? el Hatha Yoga es un complemento lo que es el físico en el mundo del yoga ¿sabes? puede hablar de Raya Yoga puede hablar de un montón de de caminos en el yoga ¿no? hay unos principales como 8 otros como 5 tienen también sus nombres tienen sus seguidores yo como he venido de un mundo físico lo que es el culturismo me he quedado en el Hatha Yoga el Hatha Yoga para mí es completo para mí es un yoga que es fácil de aprender y también fácil de engancharte de engancharte a eso del bienestar cada vez que practicas aunque sean dos posturas o dos movimientos porque lo hace con con una conciencia de me estoy moviendo estoy moviendo estoy girando estoy respirando me siento busco un poquito de concentración busco un poquito de equilibrio en el Hatha Yoga hay todo eso lo que es el equilibrio la concentración y el estiramiento al mismo tiempo fortalecer todos los músculos entonces para mí la parte del yoga que me gusta en el mundo por sí mismo me quedaría con el bienestar físico y mental tiene también porque sin mente no puede ser un buen cuerpo ni buenos pensamientos ni eso de eso me gusta quedarme ahí en ese mundo pero realmente bueno yo he escuchado mucho por ejemplo de personas que quieren ir no sé a fortalecer su cuerpo pero piensan que el yoga a lo mejor es un gimnasio y dicen bueno pues yo me voy al yoga pero pensando que es un gimnasio y no tiene nada que verlo no no en absoluto el yoga nunca fue y no va a hacer nunca jamás como un gimnasio ni el yoga es solo físico no el yoga es algo más allá aparte yo ahora que soy alumna tuya que eres mi profesor yo también hay un ejercicio relacionado con la mente o sea que es muy importante hay un ejercicio también de relajación muy importante y de conexión con la mente sí y pues hay unos rezos y es una oración por eso te digo en el hatha yoga fíjate las clases del hatha yoga empiezan con una relación inicial una una relajación inicial y termina con una relajación final eso por eso es más indicado el hatha yoga que otros que otros caminos en el yoga y además un yoga para los pequeños para los mayores para todas las edades para todas eso es de eso la tenemos ahí en el centro familia es la misma ahora los niños en una sala y los padres en otra sala sí la verdad que sí eso que el yoga el hatha yoga por sí misma necesita la concentración lo que es una cosa que llegas a entrar a la a la clase y primero que te escucha bueno tomados vamos a relajarnos un poquito aunque has acabado de llegar de tu casa pero el hecho de que tómate toma unas cuantas respiraciones profundas esto te hace te hace mover algo o dejar algo lejos o sentirte que estás ahí y empezamos de esa base lo que es vaciar lo que has traído quitarlo y empezamos a lo que es recibir lo que realmente buscamos para qué está recomendado el yoga porque hay personas que dicen bueno pero yo tengo un problema físico posiblemente pues a lo mejor no puedo practicar el yoga o no puedo hacerlo para qué personas son indicados y para qué persona está contraindicado o no hay contraindicación contraindicación en el yoga no realmente no porque el yoga por ejemplo cuando hablamos de las posturas tenemos variantes de esas posturas cuando no puedes hacer una cosa un profesor te va a enseñar cómo hacer la mitad o la cuarta de esa postura una variante simplemente porque eso es lo que aprendemos en un curso a una persona y la mayoría la mayoría que tenemos en las clases o bien vienen porque el médico la han hecho que tienen que practicar yoga o vienen porque recomendados por otros amigos pero claro vienen el primero que hacen es decir mira aquí tengo problemas cervicales o tengo una hernia de todo que puedo hacer yoga sin problema o sea hay una postura o ejercicio que no esté en un día pero para eso está el profesor que diga esto no lo haces está incluso yo que son para las salas exactamente y la misma hora en la misma clase con todos se puede porque las embarazadas también hemos aprendido una práctica para las embarazadas pero no somos especializados en las embarazadas vamos a dejarlo también pero se puede a una mujer embarazada además como tengo alumnas ahí que que ha tenido hijos se han pasado el embarazo en las clases y después de la clase la recuperación también es una cosa de que cuando ya saboreas los movimientos del yoga ese momento de activar de sentir de respirar eso nunca lo dejarás aunque estás embarazada o estás en tu casa o estás en la playa o estás donde estás siempre vas a querer saborear eso realmente es muy curioso porque esa persona por ejemplo que tiene un problema físico que otros ejercicios no están indicados para ello incluso se ven un poquito inmóviles porque tengo un problema con la pierna y ha pasado y lo que sí se recomienda es para todo es el yoga porque es un ejercicio que cada uno en su nivel puede hacer porque hay varios niveles no es un nivel específico que todo el mundo tiene que hacer ese nivel sino que hay varios niveles en el yoga incluso el nivel que tiene que luego hablaremos si quieres de ello es para preparación para profesor sí también 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 eso como yo digo como el mundo del yoga he dicho siempre que es un mundo muy amplio y la mayoría de nosotros lo que buscamos yo siempre he dicho a mis alumnos venía aquí a la clase es para relajarse y una forma de relajarse mientras estás haciendo unos movimientos la diferencia de que estás relajado o no estás relajado es la conciencia de estar centrado de lo que estás haciendo en el momento es lo que nos hace descansar desconectarnos de la rutina y me enfoco a mi cuerpo cómo va a estirarme si llego o no llego eso es donde se puede uno olvidar un poquito de la carga que tiene o bien su trabajo o bien su casa o bien eso entonces es un momento para ti es un momento realmente cuando te sientas que bien he llegado a tocar que bien me he estirado es el momento pero al principio para la mayoría no se dan cuenta pero luego ya empieza eso a entrar poquito a poco y bien hemos hecho también para los niños porque hay madres yo lo entiendo también dice es que no podemos dejar los niños en la casa o eso y lo otro bueno como tenemos la oportunidad de tener dos salas una grande y otra pequeña como lo has visto hemos preparado la misma hora tenemos muy buenas profesoras también ahí que la profesora está ahí con los niños cuando el profesor a otra profesora está con los mayores y tanto salen los niños contentos como los padres eso es también a mí me hace sentir muy bien de verlos con esa sorpresa hemos hecho eso nosotros hemos hecho eso y salir la verdad que a mí me llena un detalle como eso para la familia esos pequeños son grandes profesores que los hay sí sí también lo que es ese máster también sí tenemos tenemos la carrera de la formación de profesores una carrera de tres años el primer año instructor luego profesor y máster instructor es bueno es un curso muy serio también requiere mucho tiempo mucho estar concentrado de trabajo porque hay muchos trabajos tienen que ver un poquito de anatomía un poquito de filosofía un poquito de asana un poquito lo que es la base lo que es el yoga y eso se trata de un profesor yo lo voy a decir así porque la escuela internacional de yoga ya lleva 10 años ahora en España está casi en 7 ciudades en España y la verdad es un privilegio a formarte en esa escuela porque tiene un nivel de formación de profesores muy alto se trata de eso como se trata a los alumnos cuando vienen con la idea de que le vas a ayudar y eso es muy importante de eso se trata el primer año de instructor que es el yoga y cómo cómo puede dirigir una clase cómo puede una cosa dar clase a dos o tres personas otra cosa tiene 20 alumnos en la clase y cada uno tiene un problemía cada uno tiene una idea que no sé eso es una cosa un poquito y por eso y el segundo año es de profesor el segundo año quiere decir que ya sabes llegar y crear tu energía crear tu espacio transmitir esa sabiduría esa tranquilidad esa seguridad de un profesor hacia un alumno para que te siguen quiere decir un año más aprendes más y lo que más llegas a sentirte seguro de lo que has aprendido le das con mucha seguridad y eso es lo que ayuda al alumno cuando el profesor está seguro del trabajo transmite esa seguridad al alumno es lo que falta al alumno y hacerá igual como un profesor el tercer año es del máster el máster es un año de que te dice ¿quién soy? ¿dónde quiero colocarme en el mundo del yoga? entonces el máster te da la posibilidad de que tú dices me gusta esa rama y voy a trabajar a esa rama entonces claro ahí de eso tenemos cuando terminas el máster te hacen como una ceremonia ¿no? como un bautizo puedes tener tu nombre sin sanscrito un nombre de un no sé que tenemos una maestra que viene de la India y sí se hace en Madrid todos los años cuando pasa la carrera si quieres tener un nombre más de la carrera que llevas o de la rama y que quieres pertenecer ¿por ejemplo tu nombre sería? no quiero yo me quedo yo me quedo con mi nombre yo me quedo con mi nombre porque eso pero sí yo tengo mis compañeros mis compañeras que quieren poner un nombre más y está bien está bien eso es el máster la ventaja del máster y y de eso como te digo hay muchas escuelas que hacen la formación en España y la escuela internacional de yoga es una más que se conoce que se conoce por el tema ya tenemos aquí en San Pedro tan cerca es eso es 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 muy bonita eso es que invitaros a que la veáis y a que bueno se recopile información también vamos a hablar de algo que me ha parecido muy interesante y esa jornada que va a tener lugar dentro de poco y que bueno pues que son una jornada, me imagino, con puertas cerradas, ¿no?, o puertas abiertas. Puertas abiertas. Mucho mejor. ¿En qué va a consistir? Esa jornada, como ya vamos a hacer un año aquí en San Pedro, es un aniversario, y vamos a celebrarlo con puertas abiertas, tenemos un programa también de las clases, de las horas, ya está puesta en internet, también ya tenemos los carteles preparados para ponerla en la escuela y todo. Se trata de un día, lo que es, a muchísima gente que quiere conocer la escuela, conocer los profesores de la escuela, pueden venir, pueden tomar clases como quieran, son puertas abiertas, va a haber la primera clase, me parece, va a haber de meditación, meditación budista. Juan, ¿cuántos días dura? Un día, un día, es un domingo, es el día uno, es un domingo. Abrimos de las 10 y terminamos a las 6 de la tarde, de 10 de la mañana hasta 6 de la tarde, va a haber meditación budista, va a haber también el reiki, una maestra de reiki, va a haber también una maestra, va a hablar un poquito de masaje tailandés, el ayúrbida, y va a hacer un poquito también de ayúrbida, algunos alumnos y todo eso. Tenemos también una profesora, también, y todos esos ya están saliendo todos de la formación de la Escuela Internacional de Yoga, y la verdad que hacen un muy buen trabajo. Una chica también que canta mantras, también da clase de yoga y canta mantras, es una maravilla. Tenemos también una clase que voy a dar yo mismo, va a hacer, me parece, a las 5 de la tarde, para los padres con sus niños, la misma hora que trabaja el padre e hijo, madre e hijo, trabaja a la vez. Pero eso es domingo, estamos hablando del programa, eso es, lo que es, lo que va a haber, va a haber la meditación, va a haber práctica de ayúrbida, masaje ayúrbídico, y tailandés, va a haber un poquito de reiki, también una clase de reiki, va a haber, después de comer, va a haber un canto de mantras, también una clase de mantras, y luego ya vamos a terminar con una clase de Hatha Yoga con, tenemos la profesora Susana, también está inspirada en Anosara, va a hacer algo un poquito más bonito de lo que sabe hacer, al mismo tiempo va a haber dos salas, una donde va a estar los padres con los hijos, practicando, y otra donde va a hacer, como una clase avanzada. ¿Y eso es tu centro de...? Eso es la escuela internacional, digamos. ¿Y puede participar todo el mundo? ¿Qué tiene que hacer para participar? Todo el mundo, todo el mundo, no hace falta que reservar, el programa ya la tenemos ahí preparada, los carteles están puestos, si te gusta el reiki, quieres probar reiki, te vas a la clase, ya vas a ver la hora de la clase, entras a tomar la clase de reiki. Una cosa que yo puedo pedir, es muy importante, aunque tenemos nosotros, por ejemplo, los materiales, si uno puede traer su histeria, su propia histeria. Es lo único que se puede pedir, ¿no? Es lo único que se puede pedir, que trae su propia histeria. ¿Y que hay un costo, o no sé, cada cosa que quieras hacer, tiene como, no sé, masacreta irlandés, o reiki, ¿tiene un costo? No, no, todo gratuito. ¿Y todo gratuito? Todo gratuito, es que solamente decir, pues yo me gusta reiki, pues te vas a tomar la clase de reiki. O sea, es una opción para probar lo que te puede gustar. Sí, 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 ese día de puertas abiertas es para que la gente que quita las dudas, ¿qué es el yoga? ¿qué es el reiki? ¿qué es eso? ¿qué es eso? Pues tenemos la oportunidad de darte una idea de que eso es. No, 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 no sé, para que esté un poquito en la duda. Eso es, para que las personas dicen, pues sí, me gusta el jatayoga, o me gusta el reiki, o me gusta la meditación, eso, y eso se trata de un día para que nos conocen también nosotros a ellos, es la idea, es celebrar, y además un año aquí en San Pedro, estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Pues nosotros estaremos, procuraremos estar ahí para grabar esta jornada, así que tenemos que recordar la dirección, y el teléfono donde está la Policía Nacional de Yoga, aquí tan cerca como en San Pedro, al que ante la Murcia preciosa, y que antes de estar enamorada también esta ciudad, igual que la estoy yo, totalmente, porque una vez enamorada de la casa de Tarbella y San Pedro. Totalmente, ¿puedes recordar si quieres la dirección y el teléfono? Sí, Calle Tolox, bueno, nosotros como de aquí, a lo que más allá, siempre conocemos con la Plaza de la Libertad, justo al lado de la guardería Arcoérez, estamos ahí, Calle Tolox número 5. El número de la escuela no lo tengo en memoria, se la tenemos aquí, se la tenemos, la verdad que sí, la tenemos aquí, bueno, el mío es el 699-05-3287, y de la escuela 952-775-634, cualquier duda, si alguien quiere preguntar por cosa o algo, pues nada, aquí llama, tenemos la escuela abierta de las 9 de la mañana hasta la 1, por la tarde de 6 a 10, y estamos disponibles a cualquier duda, a cualquier pregunta, tanto este yo, como esta Susana, como esta Ángeles, mis compañeras, que llevamos ese trabajo para que, ojalá que podamos hacer algo más, que todo el mundo sea contento con nosotros, no, ayuda mucho, de verdad que sí, ayuda mucho, ayuda a alcanzar también un estado de más felicidad, vivimos en una época muy complicada, porque con tanta crisis, con el trabajo, con las complicaciones, del día a día, y esto te ayuda, o sea que, para dejarlo claro, y yo quería también resaltar esta entrevista, que es solamente, el yoga no es solamente una meditación, y que tampoco es un gimnasio, ¿sabes? No es ni una cosa, ni la otra, o sea, para que todo el mundo sepa el concepto del yoga, y si no, pues que lo llame, y además que tenemos clases de prueba, los sábados de 10 a 11 son clases gratuitas, si uno viene a probar una clase, todos los sábados, son clases gratuitas, en tres semanas valen 5 euros, por si crean en eso, también, pero si el yoga es algo más que el físico, eso se está seguro. Yo he leído, una vez he leído, hace tiempo, he leído una revista, ¿no?, que por qué se cobraba tan caro por las clases de yoga, no es vuestro caso, quiero realzar también eso, precisamente por eso, ¿no?, que no es vuestro caso, ¿no?, pero si he leído una revista que reivindicaba un poco, ¿no?, que si es una técnica tan espiritual, y por qué se cobraba, que hay gente que cobraba por una clase 20 euros, y lo he leído en una revista, ¿eh?, o sea, si puedes aclarar esto. Sí, bien, vamos a ver, yo, cuando hablamos de tener, o está hablando de un negocio del yoga, y eso puede ser, depende, yo, por ejemplo, he dado clases particulares, he llegado a cobrar en una clase hasta 100 euros, una sola clase particular a domicilio y todo eso, y depende del tratamiento del trabajo que tiene que dar a esa persona, ¿no?, eso es una cosa. Otra cosa, un centro, yo lo voy a decir una vez más, yo creo, yo creo, nuestro centro en San Pedro, el sitio más barato que existe, por lo menos, lo que he visto en todos los centros, nosotros, aquí tenéis la oportunidad de venir todos los días que queréis, las horas, tanto por la mañana como por la tarde, ¿eh?, con un precio maravilloso, y eso no es un precio caro, de eso hay nivel de precios en Marvilla, en Estepo Navargo, y se ve que es muy caro, no quiero decirlo, eso, no, pero en la revista, ¿eh?, sí, ¿sabes?, no es vuestro caso, no sé, por eso digo, nosotros las clases de prueba, como yo te he dicho, valen 5 euros, tenemos, por ejemplo, hacemos un bono, hay un bono de 40 euros de 8 clases, y tenemos la mensualidad, incluida la meditación, todos los días que quieres, tanto por la mañana como por la tarde, vale 50 euros, eso es muy barato. De verdad, es precioso, porque de verdad que nos sirve luego para no enfrentarnos a las cosas que nos hacen, enfurecer, y encima nos deja un malestar físico, porque, por ejemplo, vamos conduciendo, y este que nos adelanta de mala manera, y ya nos irritamos, y mira a este que nos pasó, y tal y cual, yo creo que también esta técnica sirve para, decir, bueno, pues vale, he pasado esto, mira, voy a tener música clásica en mi coche, y cuando me pasa esto me pone a mi cabeza, relaja un poquito, y tal, y voy a escuchar música clásica para relajar tensiones, ¿no? Sí, la verdad que es eso. Somos agresivos, ¿tú crees que somos vivos en una época de agresividad que nos enfrentamos en uno al otro, y por cualquier cosa, por un simple problema de tráfico, por cualquier cosa, nos irritamos, somos irritables. Eso tiene que ver un poquito con el estrés, con la rutina que tenemos entre los trabajos, los jefes, los compañeros, la familia, los niños, eso sí tenemos. A mí me ha pasado eso y la primera vez cuando llegué a la India, ahí cuando, quiero hablar un poquito del tráfico, ¿no? Porque a mí aquí en la carretera, por ejemplo, alguien te pita y te enfadas si eres capaz de disparar y salir a pegar a esa persona, ¿no? El hecho de... Y ya está. Es una cosa que me ha sorprendido muchísimo en la India, que los pitos te salen, vamos, por todas partes, desde cuando sales de tu casa, a cambio, un tráfico es catastrófico que algo que no se puede aguantar, nosotros ahí llegamos y decimos, yo no puedo conducir, aquí es imposible, ¿no? Pero hay un ruido, hay... Pero la gente lo toma con una calma, una tranquilidad de... de... Y tú dices, pero, si esa gente vive de esa forma, si esa gente una sonrisa nunca termina de eso, cara siempre se ríe, pasa uno, pasa el otro y nosotros un poquito... Eso, hasta que no lo vives no puedes decidir, ¿no? Cómo estar ahí. Pero sí, nosotros yo creo que influye muchísimo el estrés, las rutinas que tenemos que trabajar, la hora tiene que estar antes, tiene que llegar, tiene que ir y todo eso, más las familias que tienen niños, que tienen eso, yo lo entiendo perfectamente. Pero en el yoga, eso siempre, siempre, hay muchísima gente de eso, entrar a la escuela y decir, ya esto es la casa de paz, ¿no? Que sienta que nadie le va a... no va a sentir esa carga o ese peso o ese... o no que viene detrás, no, no, ahí llegas y dices, ay, qué bien, ya hay primero en silencio, como tú dices, hay una música tranquila y eso te hace sentir, tumbarte también en el suelo, es algo que no nos pasa por la cabeza, ¿no? Durante el día, durante nuestra rutina y eso tiene muchísimo que ver cuando uno se relaja en el suelo, Hay que reconectar de vez en cuando y ahí lo hacemos en la Jueva Internacional de Yoga aquí en San Pedro de Alcántara, muy cerquita donde está la televisión, ahí tenemos, cerca de la Puebla Libertad, el Centro Internacional de Yoga, yo estoy encantada de pertenecer a él, de estar ahí, así que seguiré porque me sienta muy bien y creo que es muy bueno también para mi mente y para mi cuerpo general, mi cuerpo físico, muchas gracias a vosotros, por haberme brindado también la oportunidad también conocida y de sentirme mejor, de verdad, gracias a vosotros para el yoga y a la prevención. Para mí eso es muy importante y yo lo digo una vez más, de estar aquí en San Pedro con los sanpedroneos estoy encantado de la vida y voy a dar más todo lo que puedo y la escuela es para todos. Pues sabe que es tu casa cuando quieras transmitir algo pues puedes hacerlo libremente como tu casa, estás en tu casa. Es igual que yo me siento en la tuya, es lo mismo. Seguro, seguro, eso te digo. Gracias a vosotros. Y bueno, veréis próximamente el espacio publicitario de la Puebla Internacional de Yoga, lo tenemos aquí, podéis tomar nota de ello de teléfono y dirección. Le damos las gracias por haber estado aquí y ocupar su tiempo con nosotros, con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.